En 2022 se publicaron menos podcasts nuevos, pero hubo más episodios. Además, Magellan AI lanza el monitoreo de podcasts en español en los Estados Unidos y México, y Marketer pronostica que la publicidad digital se reducirá en 2023. Yo soy Araceli Rivera. Bienvenido a NotiPod Hoy. NotiPod Hoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. El audio cristalino de nuestro podcast diario NotiPod Hoy es traído a ti por Hindenburg, o ir es creer. Prueba la herramienta de reducción de ruido de Hindenburg gratis durante 90 días y recibe un 30% de descuento en una suscripción anual. Detalles en las notas. La reducción en el gasto publicitario, la desaceleración en el crecimiento de los oyentes, las cancelaciones de programas y las nuevas rondas de despidos han llevado a cierta introspección de la industria. Dos negociadores de podcasts hablaron con The Hollywood Reporter para exponer lo que opinan al respecto. Aseguraron que estos cambios no reflejan un declive general de los podcasts. Al contrario, señalaron que la selectividad podría ayudar a aumentar la paridad en los podcasts. Magellan AI lanza el monitoreo de podcasts en español en los Estados Unidos y México. Ahora, la plataforma de atribución y análisis de publicidad de podcasts contará con una herramienta de prospección e inteligencia competitiva en otro idioma. John Goforth, CRO de Magellan AI, dijo que hasta ahora no había una buena forma en español que los vendedores encontraran a esos anunciantes y los compradores a esos programas. eMarketer pronostica que la publicidad digital se reducirá en 2023, pero que el podcasting seguirá creciendo. En su última actualización, la empresa de investigación dice que los recortes presupuestarios afectarán a algunos canales de medios más que a otros. Por ejemplo, sus analistas acaban de recortar 5.51 mil millones de su perspectiva de publicidad digital proyectada para 2023, mientras que en el área de los podcasts proyectan un crecimiento en la publicidad para este año. RSS.com es almacenamiento de audio ilimitado, distribución automática a los principales directorios, monetización, análisis de multiplataforma, un sitio web gratuito y más. Prueba RSS.com completamente gratis siguiendo el enlace en las notas. ¿Cómo será el podcasting en 2023? Oseel Enríquez, fundador de PodHouston, compartió sus predicciones para el presente año. Habrá más podcasters subiendo al escenario y brindando a su audiencia una experiencia en vivo y en persona. Los podcasters aprovecharán los boletines como una forma de conectarse y habrá más espacios dedicados para grabar contenido, como bibliotecas locales y estudios de música. No hay dudas de que crear un podcast y lograr una audiencia considerable hoy es más difícil que hace unos años. Parece ser que esa teoría ya tiene datos que lo confirman. Según Charter de Listen Notes, se produjeron menos podcasts en 2022 que en los dos años anteriores, específicamente la producción, se redujo casi un 80% en comparación con el 2020. El nuevo podcast Digital Talk es el nuevo programa sobre transformación digital y tecnología del medio mexicano DPL News y en podcast recomendado Lo que tú digas con Alex Fidalgo, un podcast conversacional sin cortes ni guión, en el que Alex entrevista científicos, humoristas, actores, escritores, músicos y protagonistas de historias asombrosas. Anuncia tu servicio, evento o podcast en NotiPodoy o en nuestra newsletter diaria. Simplemente envíanos un email a contacto arroba vía podcast punto fm. Será hasta mañana.